Happy FM, los números 1. Sin pausa. Granada, 100.1. La grabación se hizo en Madrid y la verdad es que para mí fue muy especial. Es más, el título del disco lo dice todo, sueños cumplidos. Porque para mí es un sueño cumplido poder tener un CD a la venta. Sí, ¿no? Y poder transmitir a la gente lo que yo siento. ¿Te consideras un músico de acústico o de banda? De todo. ¿De todo? Me gusta mucho cantar en directo. A la hora de grabar es una delicia también. O sea que me gusta hacer de todo. Bueno, cuéntame. Granada es un sitio especial. Granada 10 ha sido súper especial. Un público volcado 100%. Que me han demostrado muchísimo cariño. Y bueno, pues cuéntame un poco. ¿Tienes pensado seguir trabajando en más canciones? ¿Ya estás pensando en otro disco? Sí. ¿Todavía no? Sí. Vamos a ver. Nada más que terminé la grabación del CD. Me puse un ratito en casa y ya salió un nuevo tema. Que lo tengo reservado ya para el próximo ciclo. Bueno, además incluso en Granada repites fecha. Se han ampliado las fechas de los conciertos aquí, ¿no? Sí, se hace una tercera fecha, sí. Por peticiones de la gente. Muy bien. Ya estoy pensando en mirarme un pisito por aquí. Sí, bueno. Hacer 10 o 15 conciertos al año por aquí. Yo estoy seguro que Habitación Donde Quedarte no te va a faltar. Sí, ¿no? ¿No? ¿Verdad que no? No. ¿Verdad que no? Bueno, pues David, solo decirte y agradecerte que hayas estado aquí. A mí me gustaría intentar... Bueno, que alguno de vosotros, si queréis preguntarle algo a David, venga, ¿os animáis? ¿Alguna pregunta? Venga, venga. ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Os animáis a cantar alguna de David? Que cante un poquillo. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer. David Arrull. Happy FM. 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 Happy FM.